Todos los pibes, estamos acá, porque queremos más trabajo y más. ¿Por qué estás en la marcha? Porque pedimos para así todos los chicos que están en la calle puedan tener un hogar. Y los padres que están sin trabajo pueden tener un hogar, pueden tener un trabajo. Estoy en la marcha para pedir más trabajo para los padres, vivienda, salud. Y para pedir que nuestros papás tengan trabajo, para que también se despierten los derechos del niño. La primavera será para cualquiera, y por el que quiera, probando la ilusión. Estoy en el hogar Pelotas de Trapo, y estoy hace tres años y medio. ¿Y antes dónde estabas? En el instituto. ¿Qué es lo que más te gusta de estar en la casa de día? ¿Qué es lo que hacés que más te gusta hacer? Juego, me invierto con mis amigos, me vas a bien. ¿Qué cosas vos le pedirías a gente que tiene poder o a gente del gobierno si los pudieses tener frente a vos? Le diría que le dé trabajo a la gente que no tiene trabajo. Porque si nuestro papá no tiene trabajo, no hay infancia. Oye, hola, todos los pibes, vamos atrás, porque queremos pa' trabajo y vida. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que más te gusta de tu güandros? Gracias.